Hola gente, ¿cómo están? Bueno, como dice el título, el título del video va a ser... Garganta profunda. Garganta profunda. No, mentira. Gargaras... ¿Cómo se dice en inglés? Gargaras cantantes. Bueno, para hacer este reto, que vimos en internet, nos divirtió mucho, lo que quisimos hacer nosotros, Johan es cantante, Ori también, y acá J.S.Rapero. Bueno, el caso es que... Oh, Julio Serrano ahora. Cierto que me cambié el nombre. Ya eres Julio. Ahora tengo un problema de identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tengo que empezar terapia. Bueno, con ustedes, Johan Vera. Y Oriana Sabatini. Hola. Bueno, aparece un poco como por el... Bueno, para mí el reto sería así. O sea, nos ponemos agua en la boca, tratamos de cantar una canción, o que le identifiquen las otras personas. El primero que adivina, gana. Y los dos que pierden, tienen que hacer un reto de él que gana. ¿Piedra, papel o tijera? Vale. ¡Para, para, para! Espera, cada uno tiene piedra, papel o tijera distinto. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? No, un, dos, tres, ya. Espera, papel tijera. No, piedra, papel o tijera, ya. ¿Cómo ya? ¿Por qué ya? Ya, tienen que hacerlo ya. ¿Por qué ya? ¿Piedra, papel o tijera, ya? O sea, perdiste vos, mira. Perdiste vos. Entonces empiezo yo igual y sin. Bueno. Hay como tiempo o algo para adivinar si tiene que ser tu tiempo. Pongamos como... 20 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Es mi video. Es mi video. 30 segundos. Pero te estoy cantando. Igual, te estoy cantando. No. 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 Eh, sorry. Marm!! ¿Qué? Si, ¿ce queassemble yo Administration? Ay, sí. Espera, espera, es mal. Es mal, es mal, es mal. 1, 1, 1, ahora vos Ya entendí, yo al principio en verdad solo estaba haciendo como Tienes que cantarla, cantarla Va, va Ah, ya se pone, ya, ya, cállate Cake by the ocean dance Ah, no estoy en nombre yo Fíjense, compitan, este es un video para verlo con amigos, ¿entendés? Entonces te contás con tu amigo y tratan de adivinar cuál están haciendo El que pierde lo asesinás Debo así con un cuchillo en la garganta Si necesitas reggaeton, dale, ¿no? Espera, creo que yo estoy mal, espera Que onda, nunca hiciste garganta cuando eras chiquito Me estoy ahogando, miren ¿Qué huele era? ¿Cuál era? La de el perdón, pero no podía Ah, está cargando, es que huele todo No, 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 trata, trata ¿Será por, en verdad que el perdón? Sí ¡Claro! Vale ¡Vos! ¡Está bien! Entonces para, hicieron dos puntos, vos perdiste y yo perdí Castellano No Espera, que no es su gracia Gracias ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Si la baila enamorada! ¡Eso no se va a dar! ¡No, no importa nada! ¡Nada de nada! ¡Yo! ¡Va! ¡Nada de nada! ¿Lista? Está reflexionando... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es que... Baila enamorada No sé, ¿verdad? No sé. No sé cuánto punto voy, voy de 2, ¿no? 2, 1, 1 Ahora anda, voy ganando, inglés o español No, 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 que sea cualquiera ¡Jodete! Voy a poner montanera ahí No pasa nada, tú no sabes lo que estoy sufriendo No sé si ella la hizo No sé, a ver cómo se le vuelva ¿Eres de arriba igual? ¿Sabes que es que lo estoy haciendo mal? No, 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 no Y llevarte a la cima del cielo No, 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 no La cima del cielo, Montaner, es la más común No, 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 no Ah, con razón, porque en verdad estaba haciendo buen trabajo ¿Qué opinan ustedes? No, 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 no No, 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 no Acá no se Torvido Meti telescope No te rojo General Tres Todo lo que hace ahora se puede mal pensar, así que hoy dejás aquí Dame un dedo, es porque en los comentarios van a poner un dedo Arabe Español Va Uno, dos Tal vez por que me lo olvide Tranquila, tranquila Dale baby, que llegaron los Kila En verdad salta mucho el así Soy muy malo en verdad Mateme Te voy a volver a empezar, te voy a volver a empezar Ahora ya no tenemos tiempo Jajaja A ver si lo entiendo Si Si dale, yo le tengo por sacar dale dale No Siento que yo soy muy malo Siento que yo soy muy malo Puede, cuede Un poquito La de aliados Aliados Si Por favor Y lo hice bien, no me digan que no Si, lo hiciste bien Ah, yo tengo una que no Aña Que tristeza Oigan si, que tristeza Y no lo hice mal Si o no, estaba bien hecho Es un empate Tenemos dos cada uno O sea, cada uno adivino dos Así que Va Tal y le duele El chino este Una canción Como un cumbia argentina Una canción japonesa que me encanta Pará, inglés o castellano Inglés No, castellón ¿Cuál es? La Ave María No, será igual Ave María ¿Cuándo serás mía? ¿Ahí estamos? Ah, la de... la de High Con Musical Esa, High Con Musical No, no, no Ya sé, ya sé, ya sé Bueno, esa, no me acordás No, la hiciste nada No, yo qué sé el nombre Así va 3, 2, 2 Ah, 3, 2, 2 Y yo que soy más malo en esa Estoy un poco demasiado el nombre, bien Bueno, 3, 3, 2 3, 3, 2 Yo le he basado a perder en este ¡Loco! No, ya Me llamas, nos arreglamos ¡Llegamos! 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 ¡Pato! Pero no hay, es que toda la letra Bueno, vamos a trabajar No entiendo cómo No entiendo Bueno, gracias Ahora tenés que elegir un 3 Si les gustó y quieren que hagamos otro pongan en los comentarios En época de San Valentín Vamos a hacerles un traguito No, no, ni en pedo No, yo no puedo comer Súper rico Ni en pedo ¿Qué vas a hacer? No, 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 no ¿Eso huevo? Que rico Nutritivo Una p*** Una p*** Me gusta que es un asco, eh Que envidia les tengo Soja nos preparó un trago con huevo Salsa, barbacoa y mayonesa Pero tienes que tomarlo así como Como Espera No sería A ver quién le mantiene más tiempo en la boca Tienes que tomarlo Mínimo 5 segundos No No, 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 mira Perdón No Dale No No Solo, solo un poquito No, de verdad no puedo hacer eso No, no No Cuidado Tenía como así otra novia ¿Vamos a conocer a Yohan acá? Uuuu Creo que acaba de empezar pelea ¿Saben qué? No, no Dale Dale Dale, prueba, prueba Es muy rico Sabroso Sabroso Dale Un poco más Un poco más No, es rico En verdad estaba tan feo Creo que acabo de saltar pelea No sé que se van a reconciliar Me da igual el abrazo No, ok No Cuenta que está pasando Quedó en el hospital Porque lo hicimos ingerir En este momento los médicos están tratando de reanimarla Bueno, gracias por ver el video de hoy gente Si quieren vayan a ver el video anterior que hicimos con Yohan para su canal Está acá el link en la descripción Pongan me gusta Comenten que les pareció el video Suscríbanse Le mando un beso enorme Y espero que estén muy bien Chao, chao Desatar pelea Me siento mal No me odien Sé que se van a reconciliar Los quiero Chao No me odien No me odien No me odien No me odien No me odien